Saludos a todas las razas de su ronda que andan por aquí esta noche, en todas las compas de Sinaloa. Crávenos, agregámenos, agregá todos. Y dice... Mi respeto da, no me confió nada, no me creías, ya no sabía, ya no sabía. ¡Abre el fombro! 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 La raza hermosísa, vamos. La raza hermosísa, vamos. La raza hermosísa, vamos.